Enojado Moliniers, caliente Moliniers, no sé si se enojó con Milly o qué pasó con Moliniers, ojo, no sé tío, está molesto Moliniers A mí me encantaría que venga y que califique a la última pareja que tiene que bailar Moliniers No sé si se enojó con Lali, con Clary, no sé, con Zuni, no sé, la verdad, se levantó Moliniers en medio de la charla Pásame micrófono por favor, porque siempre están apagando los micrófonos acá, y encima hay problema en el jurado Yo quería que te diga una cosa, me estoy divirtiendo con mi hijo Yorvos, hablando en Atenas, porque allá son casi las 6 de la mañana Y de repente le vean Moliniers saliendo de acá y no entendí qué es lo que pasó, la verdad te digo, no entendí No sé cuál fue la discusión, porque este jurado es un mundo, ¿sabes eso? Sí, pero espero, no entiendo, alguien sabe, no, pregunto, la verdad, ¿por qué se enojó Jorge, Clary, según lo que entendiste vos? Sobre algún dicho, lo que hizo, no hizo en Londres, pero esto fue muy repentino, sinceramente no Ni siquiera se mencionó lo que hizo en Londres, decir lo que hiciste en Londres y salió disparado Yo tampoco sé lo que hizo en Londres, dicho sea de paso, pero si eso le enojó Algo, algo de que él era argentino y que Londres hacía Algo tiene Londres No, yo entendí, yo entendí que Emili le preguntó, cuando fuiste a Londres a competir, corregime Emili por favor Cuando fuiste a Londres a competir y te preguntaron a qué país representabas, dijiste a la Argentina y no a Paraguay O sea, dicen que él se presenta como argentino, no como paraguayo, que contrasta bastante con lo que suele decir acá En la defensa del artista, del arte paraguayo, del arte nacional Y bueno, ni siquiera el tono ya paraguayo tiene y estuvo 12 años creo viviendo en Argentina Y constantemente hace, recuerda con añoranza creo, los años en que estuvo viviendo en Argentina Bueno, eso habrá molestado a Jorge, o sea, Jorjito, no sé, la verdad Porque yo no escuché algo más, al menos que se haya mencionado Creo que fue todo lo que se mencionó Jorjito se levantó, se sacó el Inier Y ahora al parecer está desvirtiendo, o sea No, pero él tiene que cumplir con su contrato Porque falta una pareja, falta una pareja Otras cuatro personas Yo sí, Jorjito Molinier me está mirando No, otra vez ya hizo lo mismo, ya hizo lo mismo, perdón Tira una paleta, se mandó a mudar No, no, es que creo que lo más sano para todo esto Y yo sé que Jorge es un profesional Lo más sano es que Jorge vuelva al jurado Y califica a la pareja que resta Le estamos dando exactamente lo que él quiere Otro capítulo más de La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Porque esto ya parece una novela Bueno, me encantaría que puedan hablar con Jorge Que pueda regresar y que pueda calificar Por sobre todo a la pareja que todavía tiene que presentarse Porque Nat y Mauro tienen que ser calificados Por Jorge Molinier ¿Está viniendo, Jorge? ¿Está regresando, Jorge? Perfecto No, me encantaría realmente Después lo podemos charlar mañana, a la mañana En otro momento, ¿qué pasó? Pero estamos al aire Jorge debería calificar a la pareja que tiene que bailar todavía Bueno, nosotros tenemos que seguir, por favor Mientras nos tomamos el tiempo con Molinier, por favor Vamos a hacer una pausa nosotros A ver, al parecer Molly está volviendo Señores, vamos a hacer una pausa A la vuelta de la pausa Hablamos con Molinier A la vuelta de la pausa se presentan Nat y Mauro Ya venimos en minutos ¡Gracias! 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 Gracias.